¡Chao, Patrón! ¿Wally? ¿Sabes qué es lo que acaba de suceder aquí? ¡Primo! ¿Por qué no me dijiste que haríamos un concurso de quedarse quieto? Yo me quedaré quieto más tiempo que tú. No hay tiempo para tonterías, François. Alguien acaba de congelarme. ¿Dices que te congelaron? Será mejor llamar a... ¿Los van, Patrón? ¡Marshall, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo de Aguali! ¡Listos o no, aquí vengo yo! ¡Sky, ve tras Harold y su rayo de hielo! ¡Enseguida, Ryder! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! ¡No fue nada! ¡Rajer! ¡Cuidado con el rayo de hielo de Paron! ¡Everest! ¡Es hora de combatir el hielo con hielo! ¡Hagámoslo! ¡Oye, congelar a la gente no es amable! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! Gracias, Mighty Pups, por cuidar la ciudad y nuestros corazones. De nada. Cuando sienta mucho frío, solo aúye por ayuda. Ni siquiera me gusta el frío. ¡No! Por el mundo viajo, en mi globo. Exploro y aventuras, siempre tengo yo. Donde sea que voy, con mi cámara estoy. Por mar y tierra voy. Soy Travis, el viajero. Y grabando mi programa estoy. ¡Wow! ¡Una gaviota! Y el hombre que te pondré será... ¡Gavioleta! 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 ¡Ahí está! El Polo Norte. ¿Sin nieve? Hola, Trucker. ¿Qué ocurre? ¡Mira! ¡Este lugar es increíble! ¡Esa es Gavioleta! ¡Y Travis! Sí. Y cree que está... en el Polo Norte. ¡Vamos de inmediato! Vienta, Robot. Dirígete a la selva. Hola, Ryder. Está ahí arriba. ¡Resiste, Travis! ¡Te bajaremos de ahí! ¡Oh, Ryder! ¿Cómo lograron llegar tan rápido al frío Polo Norte? Chase, lanza tu red para que Travis y Galleta puedan bajar de ahí. ¡Pronto te bajaremos de ahí, Travis! ¡Hay que hacerlo rápido! ¡Miren! ¡Esta aventura sigue siendo cada vez más sorprendente! ¡Chase, lanza tu red ahora! ¡Red! ¡Oh, wow! ¿Dónde está la araña que hizo esta red? ¡Debe ser gigantesca! ¡Bien! ¡Me despido con mucho cariño del Polo Norte! Lamentablemente, tuve que decirle adiós a mi fiel compañera, Gavioleta. ¡Pero encontré una nueva amiga! ¿Hacia dónde, hamstereta? ¡Paw Patrol! ¡Bienvenidos al campamento de rescate de los Paw Patrol! ¡Wow! ¡Sky tiene un equipo realmente genial! ¡Seguro no le importará si solo me lo pruebo! ¡Woof, woof! ¡Alas! ¡Totalmente extremo! ¡Debo dejar que mis fanáticos lo vean! ¡Miren esto, fanáticos! ¡El osado Danny X está en las nubes! ¡Wow! ¡Esto no es tan fácil como pensé! ¡Oh, qué bien! ¿Es un hermoso día para volar? ¡Danny está volando! ¡Mejor llamaré a Ryder! ¡Creo que debí pedirle lecciones de vuelo a Sky antes de probar esto! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vete! ¡No sé cómo funciona esto! ¿No tienes que construir un nido o algo? ¡Miren! ¡Ahí está Danny! Y parece que trata de escapar de un águila ¡Chase! ¡Ahora prepara tu red! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Debí perder al águila en esa última nube! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Chase! ¡Tu red! ¡Woof! ¡Red! Y así concluye otra aventura del osado Danny X Lamento haber tomado tus alas por accidente, Skye Eso fue demasiado osado Incluso para mí Está bien, Danny Me alegra que te encuentres bien Oiga, ¿qué es eso, señor Wigner? El disco robótico 3000 Un disco volador robotizado turbo Que regresa automáticamente Después de lanzarlo ¿No se supone que tiene que volver? ¡Deténgan ese disco robótico! ¿Qué fue eso? Mejor llamaré a los Pog Patrol ¡Qué bueno que llegaron, Ryder! Tranquilo, señor Porter Lo bajaremos ¿Marshall? ¡Escalera! Gracias, Marshall Pero mi cubo aún sigue allá arriba No hay problema Voy por él ¡Estoy bien! Ahí va el disco volador ¡El disco robótico tiene a Kali! ¿Pero qué haremos? Tenemos al mejor cazador de discos de Bahía Aventura ¿Quién? ¡Perro! ¡Perro, robot, atrapa ese disco! ¡Chase, tu red! ¡Red! ¡Red! ¡No logramos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Poo Patrol! ¡Poo Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros Los teléfonos están desapareciendo por toda Bahía Aventura ¡Oh, no! ¡Kali! Y la gente no puede llamarnos por ayuda Por eso este es... ¡Un rescate máximo de cachorros policías! ¡Chase! Necesito que uses tus habilidades para liderar al equipo Necesitaremos a todos los cachorros para resolver este caso ¡Muy bien! ¡Poo Patrol, entra en acción! ¡Qué bueno que llegaron, Poo Patrol! ¡Nos encargaremos, Katie! ¡Marshall, usa la escalera y baja, Kali! ¡Ve inmediato! ¡Ve! ¡Escalera! ¡Eso hace cosquillas! Señor Porter, ¿puede decirnos qué pasó aquí? Estaba jugando a Trapa el Maíz cuando escuché que los botes de basura se cayeron Así que fui a recogerlos y dejé mi teléfono justo ahí Tal vez encontremos más pistas cerca de los botes de basura Rocky, usa tu escáner y veamos qué puedes encontrar ¡Escáner! ¡Chase! Encontré unas huellas Y son muy pequeñas ¿Los fantasmas pueden dejar huellas? Estas huellas huelen a... ¡Sandía! ¡Sigamos ese olor! ¡Es un mapache! ¡Un mapache bailarín! Ya sé qué pasó Los mapaches buscan comida por la noche Por eso se llevó todas las sandías Tengo una idea ¿Cuál es el plan? ¡Eso es, mapache! ¡Es hora de bailar sin parar! ¡Es hora de bailar sin parar! ¡Sí! ¡Los encontraron! ¡Gracias, cachorros! ¡Gracias, Ryder! De nada, amigos ¡Fao Patrol! ¡Fao Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir, cachorros Debemos construir algo muy rápido Nuestro amigo, el Capitán Gordy Se desvió del rumbo Tenemos que ayudarlo Para que aterrice a salvo Así que necesito un equipo de cachorros Para construir una plataforma de aterrizaje Por eso este es... ¡Un rescate constructivo máximo! ¡Lo haremos! ¡Puedes contar con nosotros! Necesitaré un experto Para liderar el equipo ¡Rubble! Y su vehículo de construcción máximo ¡Pao Patrol entra en acción! ¡Oh, no! Se supone que aterrizará aquí Pero no hay espacio para la plataforma de aterrizaje Es muy estrecho ¡Oh! Si no podemos ampliar Podemos subir ¿Qué vamos a construir, Adon? Solo confíen y sigan mis instrucciones Primero necesitamos desarmar la vieja plataforma Para no contaminar Hay que reutilizar Zuma, cava agujeros para los postes aquí Ryder y Chase Pongamos los postes en los agujeros ¡Oh! ¡Veo la nave espacial de Gordy! Debemos darnos prisa El Capitán Gordy cuenta con nosotros Rubble, esta es la mejor plataforma de aterrizaje Un tobogán de aterrizaje estilo Rubble ¡Ahí viene! Ryder, por favor responde ¿El Capitán Gordy está bien? Aterrizó y está sano y salvo Gracias, Ryder ¡Salvaste el día! Rubble merece el agradecimiento ¡Chao Patrol! Si tuviera un trozo de ese meteorito Recuperaría mis poderes de superconstrucción ¡Un trozo de meteorito! ¡Qué bien! ¡Volvió mi poder para ser supermáquina! ¡Oh! ¡Es tan impresionante como lo recordaba! Voy a usar mi rayo teletransportador ¡Para robarme toda Bahía Aventura! ¿A dónde fue el puesto de limonada? ¡Se acaba de ir a su nuevo hogar! ¡Villa Harold! ¡Si quieres limonada tendrás que venir a mi ciudad! ¡Viva! ¡Ryder, no lo vas a creer! Harold Hamdinger está en un superrobot gigantesco ¡E hizo desaparecer el puesto de limonada! ¡Uh-oh! Dijo que lo llevará a un lugar llamado Villa Harold ¿Alcaldesa Woodway? Adivinaré ¿Problemas con un robot gigante? ¡Sí! ¿Y se dirige al ayuntamiento? ¡No se preocupen! Ningún robot es muy grande para un PAW Patrol ¡Llegó el alcalde! ¡Y sin cachorros a la pista! ¿Qué? ¡Teletransportaré a esos cachorros al Polo Norte! ¡Wobble! ¡Es hora de que este gran robot visite el suelo! ¡A rodar y a derribar! ¡A rodar y a derribar! ¡A rodar y a derribar! ¡Un poderoso agradecimiento, Mighty Pops! ¡Un placer, Alcaldesa Woodway! ¡Cuando su ciudad desaparezca, solo aúye por ayuda! ¡Buenos días, Capitán Turbot! ¡Mira lo que encontré en mi cubierta! ¿Un oso bebé? Un segundo, tengo otra llamada ¿Hola? ¡Rider! ¡No vas a creer lo que encontré en la tienda de mascotas! ¡Wow! ¡Otro oso! No huelgues, Katie Estoy recibiendo otra llamada ¡Hola, Alex! ¡Rider! ¡Rider! ¡Adivina qué encontramos! ¿Un oso? ¡Sí! Hay toda una familia de osos durmiendo en la ciudad ¿Qué vamos a hacer? ¡Descuiden, amigos! ¡No hay demasiados osos para un PAO Patrol! ¡Es tu turno, Rubble! ¡Es hora de transportar a un pequeño osito! ¡La cama carrito está lista para hacerlo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Ya tenemos un oso y solo quedan dos! Rocky, ¿tienes algunas ruedas en tu camión? Para no contaminar, hay que reutilizar ¡Eso es, cachorros! ¡Con mucho cuidado! ¡Lista Everest! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Wow! ¡Lo hicieron! ¡Hagamos tres callados hurras por los PAO Patrol! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan a Everest hasta la cueva! ¡Qué lindos! ¡Se ven muy cómodos! ¡Gracias por regresar a los osos a su hogar, PAO Patrol! ¡Por nada! Si vuelve a encontrar otro oso dormido en la ciudad, solo susurre por ayuda. ¡CACAO Patrol! ¡Bienvenidos al gran desfile de Globos de Bahía Aventura! ¡Yay! ¿Ah? ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Todos me están mirando! ¡Por fin! No veo un globo del alcalde Humdinger en el programa. Pero como somos buenos vecinos, siempre le haremos un espacio. ¡Alcalde Humdinger, por favor, tome su lugar al final de la pila! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Rocky, el globo del alcalde Humdinger está volando fuera de control y necesito que lo rescates. ¡Verde es mi color! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! Tiene un agujero en el pie. Si usas tus pinzas para cerrarlo, eso me dará suficiente tiempo para llevar al Air Patroller y sujetarlo. Está bien, Ryder, déjamelo a mí. ¡Pinza! ¡Ya cerré el agujero, Ryder! ¡Buen trabajo! ¡Ya puedes soltarlo, Rocky! ¡Espera! ¡Ya terminó el desfile! ¡Oh! ¡Ya terminó el desfile! ¡Acaba de empezar! ¡Ya puedes soltarlo, Rocky! ¡Ah! ¡Espera! ¿Ya terminó el desfile? ¡Oh! ¡Acaba de empezar! ¡Un desfile del mundo! ¡Pau Patrol! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir, cachorros. Los turbos están atrapados en algún lugar de la selva. ¡Oh, no! Intentaron contactarnos, pero la llamada se cortó. Y por eso tenemos que encontrarlos. ¡Sky! Usa tus gafas y tu helicóptero para buscarlos desde el aire. El Capitán Turbot mencionó que estaban bajo algo. Es posible que tengamos que sacarlos de donde estemos. Rubble, usa tu excavadora. ¡POW PATROL, entra en acción! ¡Rider! ¡Encontré algo! ¡Hay una camioneta fuera del templo! ¡Recibido! ¡Debe estar la camioneta del Capitán Turbot! ¡Vamos el camino! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Es el ruido que oímos en el teléfono. ¡Y viene de adentro del templo! ¡Ese ruido no me gusta, cachorros! ¡Hay que encontrarle a los Turbot! Creo que los Turbot están al otro lado de la pared. ¿Pero cómo los sacamos de ahí? Esta parte de la pared parece una puerta. ¡Puedo usar mi pala para abrirla, Ryder! ¡Ryder, eres tú! ¡Sí! ¡Descuiden! ¡Ya casi los sacamos! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡Con eso debería bastar! ¡Bien, cachorros! ¡Ayúdenme a empujar! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Estamos a salvo! ¡Me aleja tanto verlos! ¡Ese era el ruido aterrador, Gran Peludo! Más bien es el Gran Ruidoso. Él cayó en el techo y empezó a destruir todo a su paso. Hay que salir de aquí antes de que despierte. No queremos molestarlo. Gracias, Pau Patrol, por un rescate perfecto. No fue nada. Cuando estén atrapados en un templo antiguo con un mono gigante, solo huyen por ayuda.